Ya va a haber algo, ya va a haber algo, por ahí viene ya algo Ya va a haber algo cholo, a Orson le dijo Joaquín Ya vieron que si hubo, levantó un imperio, la vagán se han escuchado por aquí Joaquín no está solo, no se ocupa ni decir Siguen las caravanas al mando de un chaval, aunque se ganó la confianza de mí A un hombre muy cercano, le hace falta a su hermano Descansa en paz y compita rata güera y está pa' echar la mano Seis, siete, tres el área, la que le eche el ojo Y de tres chapitos porta la bandera Y si de todos modos no nos quieren, hay que darle motivos pa' que menos lo hagan mi compa De todos modos ya estamos sumiando, oiga Y vamos para Rosca, compa Panchito Redondo Así suena la marca Re-Gis-Trada A ver algo viejo Varios se adelantaron Hace falta por aquí Polacas y Almanteca fueron aventados Y al niño Pichu y también lo conocí Ahí por la Matamoro Y en la Rosa de los Bí También por rancherías pegando rondines Y pa' pelear cada uno trae su fusil A un hombre muy cercano Le hace falta a su hermano Descansa en paz y compita rata güera y está pa' echar la mano Seis, siete, tres el área, la que le eche el ojo Y de tres chapitos porta la bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!